¿Qué es eso, Michelle? Michelle, ¿por qué tan acomedida con Agustín? No, porque él llegó, se me acercó y me dijo Oye, traigo algo en la cara, no sé qué Y yo le dije, pues traes un pelito y ya Pero... Sí, pero está testigo Andrés de producción Que él se me acercó a mí, yo ni siquiera le hablé ni nada Michelle, acompáñame, por favor No Michelle, acompáñame ¡Habla! ¡No! Esta novia sexy se va a la jaula ¿Qué es eso, Michelle? Michelle, ¿por qué tan acomedida con Agustín? Se me acercó a mí, yo ni siquiera le hablé ni nada Michelle Con la cara, no sé qué Y yo le dije, pues traes un pelito y ya Pero... Sí, pero está testigo Andrés de producción Que... ¿Era con Agustín? No, porque él llegó, se me acercó y me dijo Oye, traigo algo en la cara